La gran familia Clásica Anzacrum les desea una feliz navidad y un 2015 muy feliz. Clásica Anzacrum está lleno de felicidad navideña y la quiere compartir con todos ustedes. Muchas felicidades, feliz navidad y que el año que entra sea de puro éxito. Que esta navidad sea el pretexto más maravilloso para inundar nuestros corazones de felicidad. De parte de Clásica Anzacrum, les deseamos feliz navidad y un próspero año nuevo. ¡Vencier! 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 Quiero celebrar una feliz navidad y un feliz año nuevo y un próspero siguiente año. Bueno, les deseamos un excelente feliz navidad y por supuesto un próspero año nuevo 2015. Clásica Anzacrum les desea una feliz navidad. Que cumplan todas sus metas. Feliz navidad. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! CC por Antarctica Films Argentina